Hola mis queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Dos nombres populares del mundo televisivo turco, Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek, forman un dúo que llama la atención por su armonía en los proyectos en los que participan juntos, además de contar con una gran base de fans desde hace años. Este dúo, que tuvo un gran impacto en las pantallas, especialmente con la serie de televisión, Cara para Ask, dejó una impresión inolvidable al llegar a una gran audiencia tanto en Turquía como en todo el mundo. Incluso después de que terminó la serie, la mayoría de sus fanáticos no podían esperar a ver a estos dos juntos nuevamente. Estas expectativas y deseos finalmente se hicieron realidad. Según la noticia que ha resonado recientemente en el mundo de las revistas, los caminos de Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek se vuelven a cruzar. Este acontecimiento, que entusiasma tanto a sus fans como al mundo de la televisión, significa que el viejo deseo del dúo de participar en un proyecto juntos se ha hecho realidad. Entonces, ¿cómo se produjo este gran encuentro y qué les espera a los aficionados? En primer lugar, si necesitamos echar un vistazo breve a las carreras de estos dos nombres importantes, Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek se encuentran entre las estrellas más brillantes del mundo del cine y las series de televisión turcas. Estos dos nombres, que entraron en la industria a principios de la década de 2000, han ganado con el tiempo una gran reputación tanto a nivel local como internacional. Tuba Büyüküstün comenzó su carrera con la serie de televisión Zemberi Yorunguloya y pronto llamó la atención por su belleza y talento. Posteriormente, alcanzó la cima de su carrera actoral al protagonizar producciones como Así, 20 minutos y Los valientes y La bella. Büyüküstün, que tiene una gran base de seguidores no solo en Turquía sino también en regiones como Oriente Medio, Los Balcanes y América Latina, arrasa en las pantallas con cada proyecto. Engin Akyurek, por su parte, tras incursionar en el mundo de la televisión con la serie de televisión Yavan Damat, ganó una gran reputación con proyectos como Fatmagulun Crime N.E., Cara para Aski y Sefirin Kazeta. Su éxito, especialmente en papeles dramáticos, y su profundo talento actoral convirtieron a Akyurek en poco tiempo en uno de los nombres más buscados de la industria. Al igual que Büyüküstün, Akyurek es seguido de cerca por sus fans en el extranjero. Cuando Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek se unieron en la serie de televisión, Cara para Aski en 2014, la armonía de las dos estrellas fue muy apreciada. La serie llegó a millones de espectadores no solo en Turquía sino en todo el mundo. La serie, que tuvo un gran impacto especialmente en América Latina y Medio Oriente, añadió una dimensión internacional a las carreras de ambos actores. La perfecta armonía que mostraron en la pantalla incluso provocó que muchos fanáticos desearan decir ellos también deberían estar juntos en la vida real. Sin embargo, esta aventura en la pantalla grande quedó archivada por un tiempo después de que terminó la serie. Después de ir cara para Aski, Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek optaron por participar en diferentes proyectos. Mientras Büyüküstün protagonizó series de televisión transmitidas en plataformas digitales, Engin Akyurek se centró más en proyectos televisivos tradicionales. Sin embargo, los fans llevan mucho tiempo esperando que estos dos nombres se reencuentren en un mismo proyecto. Al final de esta espera, un acontecimiento que generó un revuelo en el mundo de las revistas, Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek se están preparando para reunirse nuevamente en un nuevo proyecto. Este proyecto es esperado con impaciencia por una amplia audiencia no solo en Turquía sino también en todo el mundo. Aunque los detalles del proyecto aún no se han revelado en su totalidad, se sabe que las dos estrellas han deseado este encuentro desde hace mucho tiempo. Se rumorea que especialmente el guión y la historia de la serie atraerán la atención de los espectadores tanto en Turquía como en el extranjero. El hecho de que Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek protagonicen juntos este nuevo proyecto fue un acontecimiento que no solo sus fans sino también los dos actores han deseado desde hace mucho tiempo. Durante las reuniones con los productores y el trabajo en el guión, el entusiasmo del dúo por este proyecto se expresó frecuentemente en sus entrevistas anteriores. Tener la oportunidad de volver a trabajar juntos después de muchos años se considera un importante punto de inflexión en las carreras de los dos actores. El hecho de que el dúo participe en un proyecto tan grande se considera no solo como una unión nostálgica, sino también como el comienzo de una nueva historia de éxito. La declaración de deseo hecho realidad de los fanáticos muestra cuánto se ansiaba esta reunión. Aunque aún no se ha hecho ningún comunicado oficial sobre el proyecto, se dice que el guión de esta serie, que protagonizarán juntos Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek, es bastante ambicioso. La serie tendrá una estructura que incluye elementos tanto dramáticos como románticos. Es motivo de gran curiosidad como el dúo reflejará su magnífica armonía en cara para Ask en este nuevo proyecto. A medida que se dispone de información sobre el proyecto, sus fans lo siguen con gran entusiasmo, especialmente en las redes sociales. Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek siguen siendo una de las parejas más queridas del mundo de la televisión turca. Parece que su reencuentro después de muchos años brindará una experiencia inolvidable en las pantallas de televisión. Las actuaciones de estos dos actores, que han entrado en un nuevo punto de inflexión en sus carreras, y la armonía que exhibirán en el nuevo proyecto arrastrarán al público a una gran aventura. Este gran encuentro es considerado literalmente un deseo hecho realidad para sus fans que llevan años deseando verlos juntos de nuevo. A medida que se anuncien más detalles en los próximos días, todos veremos el gran impacto que tendrá este emocionante proyecto. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuírete. Adiós. 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 Adiós.